Estoy aquí para servirles Hola Gwendoline, vamos a buscar mi camión ahora Oh, no, 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 verá Pienso llevarme su camión a mis vacaciones en Marte ¿Marte? ¿El planeta? Ajá, 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 mire, soy increíblemente rica y estoy muy loca y eso es un combo sin igual Además me voy en tres segundos, uno, dos, tres, ¡adiós! Se está llevando a nuestro cloche a Marte ¿El planeta? Eso fue lo que dije Se irá a Marte en treinta segundos, no llegaremos a tiempo Hay que ir increíblemente rápido en un tiempo increíblemente corto Ay, no, está bien, adelante, hazlo Gracias, zapadito Mis labios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!